Si eres de los que comes muy rápido sin masticar la comida, debo decirte que podrías estar causándole mucho daño a tu cuerpo y te explico el por qué. Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy te voy a mostrar qué le ocurre a tu cuerpo cuando comes muy rápido y cómo esto puede causar problemas cardíacos. Así que quédate hasta el final para que aprendas cuál es la forma correcta de comer y por qué debes evitar de hacerlo rápido, ya que basados en un descubrimiento científico realizado en la American Health Association en California, se descubrió que comer demasiado rápido aumenta nuestro peso y puede causar problemas cardíacos. En este estudio participaron más de mil personas por un espacio de cinco años de evaluación donde se les hicieron exámenes médicos. Además, ellos respondieron a algunos cuestionarios sobre lo que comían y cómo lo comían. Además, también decían si hacían ejercicios y también se revisó su historial médico. Al final, los participantes se dividieron en tres grupos. Estaban los que comían lento, los que comen normal y los que comen rápido, lo cual los llevó a una sorprendente conclusión. Descubrieron que los que comían rápido tenían más posibilidades de aumentar de peso y de tener niveles altos de azúcar en la sangre y colesterol. También notaron que tienen el doble de posibilidad de desarrollar síndrome metabólico, algo asociado con la diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Y la razón principal de todo esto es que comer rápido puede causar fluctuaciones en el azúcar de la sangre y por lo tanto puede provocar una resistencia a la insulina. Finalmente, esto podría transformarse en diabetes tipo 2 y enfermedad cardíaca, ya que los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los nervios y los vasos sanguíneos. Pero esto no se quedó allí, porque también descubrieron que las personas que comían despacio tienen menos posibilidades de ser obesa. Esto se debe a que al masticar la comida liberamos señales de plenitud en el cerebro. Cuando nuestro cerebro sabe que ya hemos comido lo suficiente, es menos probable que busque comida que ya no necesita. Pero no hay una cantidad definitiva sobre cuánto tiempo debemos estar masticando, pero se recomienda fijarse en la textura y masticar la comida lo suficiente como para que se descomponga en una consistencia suave y sin trozos. Así que cuando la comida llegue a tu estómago después de masticarla lo suficiente, respira tranquilamente y vuelve a comer. Así permitirás comer al ritmo correcto y no te vas a arriesgar a sufrir problemas del corazón. Muy bien, ¿qué te ha parecido este video? ¿Sueles comer muy rápido? Apuesto que sí. ¿Sabías que te hacía tanto daño? Apuesto que no. Cuéntamelo en los comentarios, dime cómo comes. Y no te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares para que sepan que comer rápido daña su corazón. Y de paso, déjanos un like y suscríbete. Nos vemos en una próxima. Dios te bendiga mucho. Bye.